Saludos, muchachos. Saludos, Nagüero. Ustedes saben que nosotros hace aproximadamente unos 15 años vivimos un fenómeno aquí en República Dominicana del ámbito musical muy influyente y es el fenómeno de la música urbana. O sea, es que desde los últimos 15 años para acá la música urbana ha tenido un auge tremendo, pero la música urbana tiene un radio muy amplio porque ahí están los urbanos que son raperos, los demboceros, ahora se está haciendo el track, pero hay un punto muy importante y le traigo a continuación algo que quizás ustedes no sabían y es el primer manual para ser fanático del rap. ¿Cómo? ¿Primer manual para ser fanático del rap? Porque para ser fanático del rap hay unas leyes que hay que cumplir. Por ejemplo, para tú ser fanático del rap tienes que tener mínimo dos fotos con el lápiz de cuando él era pobre. Que cada vez que tú la subas y mencionas lápiz, el lápiz se va a preguntar ¿cómo es posible que en 15 años tú estás igual desde Cacarao? Porque en el rap no hay clase media. Está el rico que es el raperio y el desbaratado que es el fanático. Eso no va a clase media por ningún lado. Ahí no hay término. Los dos extremos. Hay otro punto y es un código muy importante. Ser real. Es una palabra muy fuerte. ¿Cómo ser real? Real. Tienes que ser real full con el movimiento. Ahora es un punto extremo porque nadie es real por un mes ni por dos años. No, es real hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Y qué es ser real? No sé nada de ellos. Eso es como ser fiel al rap. Qué fiel. Qué la va quedando raperos. Yo soy real. Sí, yo soy real. Pero tú no eres real hasta la muerte. Mi amor, pero no hay que irse tan alerta. Hoy no podemos ser real hasta mayo. ¿Y por qué es que sea hasta la muerte? Pero tú no tienes ahí que también para ser rapero hay que pertenecer. ¿Cómo así? O sea, fulano es mío. Yo soy, yo soy de fulano. Ah, sí, sí. Hay que pertenecer. Sí, sí, hay un sentido de propiedad. Tú no eres de nosotros. Tú no eres de lo mío. Tú eres mío personal. Hay otro punto y es que el fanático del rap no puede realizar ningún trabajo que sea agachándose. ¿Por qué? Porque su lema es que él no se dobla. Ajá. Oye, ¿qué lema? O sea, yo no sé dónde está el atributo de que yo no me doble y tú sí. Ah, ok. Pero ¿en qué momento? O sea, ¿qué es doblarse? No puede hacer mecánica. No, no, no puede hacer mecánica. No puede recoger nada en la calle. Uno puede doblar. No puede doblar. ¿Y qué, bendito? Hay otra cosa, que si fuese en jugo sería un palo. ¿Cómo así? Sí, porque siempre son puros. Son puros. Sí, o sea, no hay... Bueno, el rapero tiene que ser... El rapero tiene que ser puro. Bueno, yo soy puro. Él es puro. Y entonces, yo soy puro contigo, ¿no, mi amor? Pero tú puedes ser medio ligado, o sea... Sí, me esclaste un chiste. Me esclaste un chiste. No me detrás de los créditos. Puro con lo puro, oye. Como que son los cigarros. Miren. Miren que hay un punto. Estoy hablando del primer manual para ser seguidor del rap en República Dominicana. Y es que tú aún tienes que tener dos estilos de vida. ¿Dos estilos de vida? ¿Cómo así? Sí. Tienes que tener calma si sigues a Meli Mel. Calma. Calma, ¿por qué? No, Meli Mel no tiene competencia, no me ella. En la vida Meli Mel no pasa nada. Está bien, es la pera, pero ¿y? Eter niño. Eter niño. Está chula, está chula, está chula. Y el otro punto extremo es que tienes que llenarte de odios y sigue al lápiz. ¿Por qué? Porque al lápiz no se sigue con amor. No, no. El lápiz con odio es como Tarzán, con el cuchillo en la boca. Pero y no es a los haters del lápiz. No, 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 porque los haters del lápiz tienen que odiar a todo y amar al lápiz. Ok, ok. Y por último. Y no menos importante. ¡Felicidades, Brachel! Hay un punto esencial para seguir al rap que es lo mismo que seguir al lápiz, que es el papá de los raperos. Ajá. ¿Cuál? No importa la circunstancia que sea, no importa quién sea o su oficio, no puede ser mejor que el lápiz. No, pero ¿por qué? Si hacen una publicación que dice que Francisco es el mejor papa, hay que responder. Ay, ay, ay. Entonces hay que responder con el grito de guerra. ¿Cuál? Con el lápiz no, y mencionan los chocolates. Tu M.M. Pues el papo Francisco. Y siempre se le invito a la iglesia. Que el papa es el mejor, y el lápiz. Veanla con el lápiz y no. Tu M.M. El Mañanero. Lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Solo por KQ 94.